Sin duda va a ser así, como lo hemos reiterado, acá son seis los candidatos, el que corre con mayor ventaja es Tomás Bodano y sin duda quien va a su primera reelección. Ha quedado demostrado así en el cierre de campaña, multitudinario, mucha gente, 5.000 personas el día jueves en la plaza de Maipú. Muchos especialistas dicen que aquí la duda no es quién va a ganar, sino que cuál va a ser la votación. Incluso esperan que tenga una mayoría nacional. Faltan 10 minutos para el cierre de las mesas. Este es un local chico, aquí iba a votar Cati Barriga, no hizo uso de este permiso, esta autorización que le habían entregado por un periodo de tiempo en horas de esta mañana. No pudo venir, nos dijo su abogado, no sabemos por qué, cuál fue el motivo, si no quiso, si se quedó dormida, en fin, no lo sabemos. Pero lo concreto es que esta autorización no es para todo el proceso, sino que es para un margen de dos horas, que es la misma autorización que en un principio se le había negado a Daniel Jadwe. Y que en horas de esta tarde el tercer juzgado de garantía revierte esta decisión. Y finalmente él va a poder votar mañana entre las 2 y las 4 de la tarde. Muchachos, ¿qué está pasando ahora? Son poquitos electores los que van quedando en algunas mesas, los otros ya están esperando para comenzar con este proceso de cierre. Que es cerrar las urnas, ponerles una cinta, también las cajas y llevarlas hacia una sala que va a quedar sellada con un resguardo de militares durante esta noche. Lo que nos dicen, y es la parte positiva, podríamos decir que del padrón total, han votado en torno a un 60%, esto en todas las mesas. Más de la mitad de las personas que tienen que votar ya lo han hecho, por lo que uno podría adelantar que el proceso del día de mañana va a ser un poco más tranquilo, que no deberían haber grandes filas o al menos tal vez durante la mañana, pero ya en horas de mañana por la tarde debería bajar porque hay mucha gente que está votando. Otro de los inconvenientes que veíamos, sobre todo en el caso de los concejales, que las urnas ya se están llenando. Hay algunas que están completamente llenas, que no tienen mucho más espacio, como por ejemplo el de esta mesa. Ustedes pueden ver la urna de los votos blancos, que tiene muchísimos, muchísimos votos. Entonces le preguntábamos al delegado, bueno, ¿qué pasa? Tienen más urnas de respaldo y nos decía que van a tener que mandar a pedir porque ahí ya mañana va a colapsar esto, en algún minuto no van a entrar más votos ahí, así que lo que tienen que hacer es pedir más urnas para que mañana se mantiene esa urna en ese lugar y sobre esa se pone otra porque no las pueden manipular. Así que bueno, eso podría ser uno de los inconvenientes. Ahí también se puede apreciar que la primera urna es la que tiene más cantidad de votos en su interior, que es la que corresponde a los concejales, que es esta planilla más grande de votos. Eso es lo que está ocurriendo aquí, que básicamente muy poca gente votando. Ya quedan minutos nada más para que comience este cierre, José, en la comuna de Maipú. Bien, pues, un cierre.